Andrés de Aza habló con Felipe Galofre sobre su nueva producción discográfica y creó esta siguiente pieza periodística. Adelante Andrés. Alfonso y Diana, ¿cómo están? Hoy los saludo desde Bogotá contándoles que tuvimos la oportunidad de hablar con Felipe Galofre. Él es actor de varias de las producciones de nuestra tele y ahora se encuentra lanzando su primer sencillo Dime Niña. De esto y mucho más hablamos con él en la siguiente entrevista. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué placer volver a vernos, hace rato no nos veíamos, ¿no? Hace muchos años y qué bueno que hoy tenemos que hablar. Exactamente, y tenemos que hablar de Dime Niña, que es este sencillo que traes. Imagínate, Dime Niña ha sido mi sueño, ha sido mi amor. Les explico por qué. Dime Niña como álbum, como tal, trae cuatro canciones. Con su primera canción, en su sencillo, que es Dime Niña. ¿Qué ocurre? Después de tantos años de estar cantando y estar actuando, dije, quiero volver a la música, quiero estar con la música. Y empieza Dime Niña, empiezo a componer canciones, son letra y música mía las cuatro canciones. Y de pronto dije, bueno, hay que hacer video. Y me puse a escribir, a dirigir, a actuar, a producir, a editar un video, que es Dime Niña, que ya lo pueden ver en las redes sociales. Hiciste todo, desde el proceso cero hasta el final. Literalmente todo. Y no sabes la alegría inmensa. Además que Dime Niña ha sido para mí lo más importante que fue, ¿sabes qué? Perder el miedo. ¿A cantar o hacer todo el proceso? A todo. Porque uno empieza a cogerle miedo a todo. Uno empieza a cogerle miedo a lo que no conoces, a arriesgar. Y cuando empiezas a arriesgar, siempre hay frutos que recoger. La cosa fluye. La cosa fluye, entonces hay que sembrar y hay que recoger. Bueno, pero hablemos de la canción. ¿En qué se te inspiraste para la letra? Dime Niña, siempre uno habla, obviamente, de las mujeres. Siempre le inspira a uno a alguien que pasó por la vida. No es de mi novia ahora, de hecho. Pero fue alguien en su momento que, imagínate, decirle a alguien, no eres menos de lo que yo quiero, ni más de lo que yo espero. Eres simplemente tú, con virtudes y efectos. Y la quieres como es. Como es. Y le dices, hey, volvamos a hablar, miremos a ver qué está pasando, volvamos a reencontrarnos. Dime Niña lo que quiero, dime Niña que me muero yo, vamos a empezar de nuevo para amarnos hasta el fin. Muy bonito. Y el video, hablemos ahora del video. ¿Qué hiciste en el video? ¿Cómo fue producir, dirigirlo, actuar? ¿Cómo fue todo ese tema? Y pues, ¿qué hiciste en él? Imagínate. Juntar lo que había aprendido, lo que he aprendido en 18 años de televisión. Así es, vamos a hacer una pausa porque tú haces, tenemos que tocar el tema. Tú estuviste en Chepe Fortuna de la Casa. Chepe Fortuna, estuve con Tres Caínes, estuve en varias producciones. Y lo rico es que uno, esta parte de televisión, con la parte de la música, las dos cosas que más amo. Y empiezo, además, a crear el video, a escribirlo. Me puse a hacer el storyboard, a hacer todo el shooting. Mejor dicho, para que me entiendan, a hacer toda la historia, la dibujé, la colorié, se las pinté. Que así como la están viendo, es exactamente como fue escrita Dime Niña. Y bueno, ¿y el álbum qué más trae? Son tres canciones más, o sea, cuatro en total. ¿Qué más viene? ¿Qué otras cosas trae? ¿Todas son de amor? ¿De sabor? No, imagínate. Tenemos otra canción que se llama No te vayas. Que siempre va a haber amor y desamor en las canciones. Uno cuando empieza a escribir, obviamente se vuelve romántico, empieza a recordar cosas. Pero hay otra canción que se llama Triste Morena. Cuenta la historia de una muchacha, que no estoy de acuerdo que le llamen de la vida alegre. Porque la alegre no tiene nada, es una canción muy dura. Felipe, qué alegría cuando tengas otra cosa que mostrarnos, por favor, te esperamos por acá. Otro video, otra canción. Acá nos vemos y tenemos que hablar de ella. Así va a ser. A todos, besos bien grandes, Dios me lo bendiga. Y ya saben, tenemos que hablar. Chao. Sí, yo quiero volver a verte. Sí. Dime Niña es el primer sencillo de cuatro que incluirá el álbum de Felipe, que lleva el mismo nombre. A él le deseamos muchísima suerte en esta nueva faceta que inicia. Por ahora, eso es todo desde Bogotá. Les mando un abrazo a ti y a Diana. Chao. Muchas gracias, Andrés. Que estés muy bien. Chao. Te vemos pronto. Y, oigan, estamos tristes porque hoy el tiempo sí se nos fue muy rápido, Diana. Sí, súper rápido. Ya nos toca despedirnos. Pero tranquilos, que tenemos que hablar mañana a las 5 p.m., hora este, 4 p.m., hora Colombia. Chao, chao. Chao, chao.